Bienvenidos a un nuevo vídeo. Cinépolis, es una empresa mexicana, dedicada a la exhibición de películas. Es propiedad de Organización Ramírez, con sede en Morelia, Michoacán. Es la cadena de salas cinematográficas, más grande de México, y además, es la cadena más grande de América Latina, y la cuarta a nivel mundial. En este vídeo conocerás, los secretos, curiosidades, y algunos escándalos, en donde se vio involucrado, este cine internacional. En este vídeo mencionaré, los secretos de Cinépolis. Comencemos. Cinépolis, inició operaciones en el año 1947, cuando Enrique Ramírez Miguel, inaugura el Cine Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Tiempo después, surge la cinematográfica Cadena de Oro, creando el Circuito de Oro, inaugurando 70 cines de una sala en Salamanca, Acámbaro, y Guanajuato. En septiembre de 1971, se inaugura el Cine La Raza, en la Ciudad de México. En 1972, surgen los cinemas gemelos, como primeros cines de más salas. Para 1973, comienza la expansión, con el nombre comercial, de Multicinemas. Pero fue hasta 1994, que surge Cinépolis, con las primeras salas, tipo Multiclex, en la ciudad de Tijuana, Baja California. En la última década, en 1999, surge Cinépolis VIP, como una opción más exclusiva para los clientes. En la actualidad, Cinépolis, cuenta con más de 334 cines, en 97 ciudades, y 3.187 pantallas. Este cine internacional, posee una plantilla laboral, de más de 28.177 empleados, a través de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, y los Estados Unidos de América. Cinépolis, anunció en enero del año 2010, que adquirió, la cadena de exhibición, Fan Cinemas, en la India, sin precisar el monto de la operación. La firma mexicana, indicó que esta operación, va en línea, con su estrategia de tener en el país asiático, más de 400 pantallas, para el año 2017. Tras un estudio, se reveló, la alta rentabilidad de abrir salas en el país asiático. Cinépolis, ofrece 6 tipos de cine, entre las salas más populares, entre los niños, encontramos la sala junior, una sala con toboganes, y juegos, por si el niño, no quiere ver, y no quiere la película. Además, cuenta con dos modelos de servicio, con una tarjeta de lealtad, y un sistema en internet, de renta de películas. Cinépolis, cuenta con 24 reconocimientos, entre los cuales encontramos. Reconocimiento, por empresa responsable durante 6 años, por ser una de las mejores empresas, y por el mejor edificio corporativo, en Londres. Cinépolis, construyó una alberca, dentro de una de sus salas, para la premiere de la película Vacaciones. Para el estreno de esta cinta, en Cinépolis, sorprendieron a los invitados instalando una alberca, dentro de la sala para que la vieran dándose un chapuzón, la cual midió 6 metros de largo, por 3 metros de ancho, y en la que se necesitaron, 20.000, litros de agua para llenarla. Esta increíble sorpresa, sucedió en Cinépolis Paseo a Coxpa, en la Ciudad de México, el pasado 4 de agosto del 2015. Cinépolis, no ha sido el único de la idea de un cine acuático. En Londres, tienen el mismo concepto, pero con pequeñas piscinas con agua caliente, es decir, los usuarios disfrutan de una tarde de amigos, viendo películas dentro de estas piscinas, nada que ver con el método convencional, ni con autos. Esta práctica, es muy famosa en Europa, y además pueden realizar su fiesta, o cualquier evento utilizando los mismos recursos. El concepto se llama, Hot Tub Cinema, y tienen pensado hacer una gira internacional en el futuro. Cinépolis, se ha caracterizado por presentar innovaciones, al utilizar todo tipo de avances tecnológicos, para transportar a las audiencias en el mundo del celuloide. Tales como experiencias en 3D, IMAX, Macro XC, y el siempre innovador, sistema 4D. Para aumentar todavía más las posibilidades, la cadena cinematográfica, ya estrenó su sala Barco Escape, que consiste en una triple pantalla panorámica. Ahora te voy a mencionar, algunos problemas legales, en donde se vio involucrado, Cinépolis. Comencemos. Cuando vamos al cine, se acostumbra a ver la película, y comer algunas palomitas, y golosinas. Pero algunas veces, los precios elevados, hacen a la gente, introducir alimentos escondidos en sus bolsillos. Tal es el caso, de la siguiente historia. En la ciudad de Sonora, dos jóvenes pretendían ir al cine, y disfrutar botanas, compradas en una tienda ajena al cine, con el fin de ahorrar dinero, sin embargo, fueron detenidos, y exhibidos como criminales ante la prensa. Los jóvenes fueron identificados, como Kevin González, y María de Yanira, quienes fueron detenidos, antes de ingresar a la función. Cuando revisaron la bolsa de la joven, encontraron que llevaba dos jugos, una bolsa de frituras, salsa, cacahuates, y dos burritos, envueltos en aluminio. Por tal motivo, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Cinépolis anunció, que a partir del 23 de agosto del 2015, en todos los cines del país, entró en vigor, la ley que prohíbe el ingreso de bebidas, y alimentos externos al inmueble, La medida, fue impulsada por la Asociación Protectora de Cine, y Música de México. Un incendio consumió parcialmente una de las salas de Cinépolis. El saldo preliminar, fue de tres empleados, y un socorrista intoxicado, en medio del gran caos, desatado por la atropellada evacuación del inmueble. El fuego de origen desconocido, se registró minutos después de las 21 horas, del miércoles 7 de agosto del año 2013, durante una de las funciones ordinarias, lo que ocasionó pánico, entre los asistentes que intentaban salir al mismo tiempo, por las reducidas salidas de emergencia. La empresa administradora, no permitía el rápido acceso a bomberos, socorristas, y policías, y, por otro lado, no dejaba salir a los clientes, hasta que pagaran sus respectivos boletos. La confusión llegó al grado de emergencia, y fue cuando las autoridades policiacas obligaron a los empleados de casetas, a dejar de cobrar para despejar el estacionamiento. Al final, llegaron los bomberos para terminar con las llamas, mientras una cuadrilla de militares, escoltaba a las ambulancias que trasladaban a los lesionados. Por último, te contaré, la terrible tragedia, que sucedió en un cinépolis de la Ciudad de México. Todo ocurrió, el 2 de noviembre del 2012, a las 20.40 horas, en el cinépolis ubicado en Ermita Iztapalapa, en la Ciudad de México. El personal en la sucursal Ermita, atendió el llamado de un cliente, quien informó, que un menor se encontraba lesionado. El padre del menor, aseguró que su hijo, fue herido en la cabeza mientras veía una película. El cine, sostiene que durante la emergencia, nunca se habló de una detonación de arma de fuego. El menor, fue trasladado al Hospital General de Iztapalapa, ante la demora de la ambulancia que fue solicitada. El menor, Hendrik Quacuas, falleció lamentablemente, días después de lo sucedido. El padre, aseguró que fue herido de bala, situación que se identificó, gracias a una tomografía que se le realizó después, pero en el momento, nunca se escuchó una detonación. Los peritos llegaron a la conclusión, que la bala, fue disparada afuera del complejo cinematográfico, y fue una bala perdida, que dio blanco, en la cabeza de Hendrik, de 10 años. Después de lo sucedido, la comunidad de los alrededores del cine, colocaron anuncios, y pancartas, con una leyenda que decía. Por favor, no dispares. Sin duda, Cinépolis, es una de las empresas más importantes en el cine, a nivel mundial. Lamentablemente, tuvo la mala suerte, de ser víctima, de una bala perdida. Como siempre, puedes dejarme un comentario, con tu opinión, acerca de Cinépolis. Al igual si conoces, algún otro dato interesante de este cine, eso ayudaría mucho al vídeo. Dale me gusta y compartanlo, es algo que me ayuda a mejorar. Dejo mis redes sociales en la descripción para estar atentos cuando suba un nuevo vídeo. Adiós, cuídense.